COVID-5, AUPK Studios, Warragans primo Que la vida es una mierda, pero Ponle la sonrisa más bonita que tú tengas No le parece a nada, las curvas y las rectas Se pasan rápido si eres positivo Y lo malo lo dejas a un lado Cuido siempre de lo mío, mis palabras son balas Y ya no puedo aguantar que el rico se ría Un niño en África sin comer Que el policía te pega y no puedes hacer una fotografía Y esto es el pan de cada día Que tú quieres que tu mujer esté en la cocina Mientras tú estás en el sofá Viendo porquería a Belén Esteban Que me importa a mí la vida de esa tía Lucha por lo que tú quieras, que nada te detenga El tiempo pasa rápido, pero puedes lograr tus metas Lo veo todo gris, como dice Pupi Pero si lo veo verde, lo paso más da booty No quiero el trono, no quiero el podio Quiero que me escuches, que no te hagas el loco Desde hace tiempo me siento muy solo Por eso me pone tanto tener que follarme al folio Game, game, tener que follar mal folio Game, game, tener que follar mal folio Ya tú sabes lo que hay